Hoy en Alimenta Tu Vida, te sugerimos suscribirte al canal de YouTube Alimenta Tu Vida, activando con la campanita para recibir las notificaciones de los programas. Podrás ver este, anteriores y posteriores programas. Lo único imposible es aquello que no intentás. Es importante que te decidas, dale. Yo te acompaño desde este espacio televisivo y contame cómo te estás yendo. Trabajá con tu cabeza, con tus pensamientos para que te ayuden a despegar de la comodidad. Todo es posible si hay trabajo, hay buena predisposición. Si tenés altibajos, aprendé a convivir con ellos. Pero no te dejes atrapar por esos bajones que te impiden lograr este objetivo o cualquier otro. Estamos hablando de salud y de eso se trata. Decidite a cambiar. Eso va a depender de vos. No proyectes en nosotros la decisión que tenés que tomar vos. Cuidá tu salud y vas a mejorar tu calidad de vida. Nunca te rindas. A veces la última llave es la que abre la puerta. Adelgazar no es fácil. Requiere de un trabajo constante. Con los hábitos alimentarios, con la mente. Con esos bajones que te agarran porque decís que no te gusta lo que tenés que comer. Por esa negación que existe durante el proceso de adelgazamiento. En un principio querés al nutricionista y después le tomás idea. Porque querés escapar, porque estás cansado, porque decís por qué me cuesta tanto bajar. Y tal vez esa negación de que no veas cuáles son los errores hace que vos dejes un objetivo importante que es mejorar tu calidad de vida. Porque no es únicamente lo estético. A pesar de que uno se ve mejor y entonces es bueno, es saludable verse más lindo. Pero en definitiva lo más importante es tu salud. Evitar otras enfermedades que vienen por el exceso de peso. Y hay tantos estudios científicos que dan a conocer que la obesidad es una enfermedad que predispone a muchísimas enfermedades cerebrales, Alzheimer, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, gota. Es bueno que tomes conciencia que el día lunes no es el único día que podés empezar a cuidarte. Que es la decisión que vos puedas tener, que puedas analizar situaciones. Cuando te agarran bajones, qué hacer después. Cuando estás bien, anotá cómo te sentís. Y en esos momentos en los cuales sentís deseos de escapar, escuchate si hiciste una grabación o leete. Buscá pilares que te ayuden a que tengas constancia, que no te apresures, que pienses que es el mejor camino. El aprendizaje, el tener un buen vínculo con tu nutricionista. Más allá de la pandemia, podés hacer tratamientos online que te van a favorecer. El acompañamiento con el profesional, el escuchar que el otro le interesa que estés bien. Y que te ayuda en los cambios alimentarios, en el estilo de vida. De qué manera podés ver videítos en la web. Buscar esa disciplina que te ayude a desprender del sedentarismo. Que trates de no sentir que es una dieta, sino que es un plan alimentario que te va a favorecer porque vas a tener más energía. No es que te van a privar de la comida si es orientado por un licenciado en nutrición. Van a establecer pautas nutricionales que te convengan para que vos puedas revertir situaciones de angustia, situaciones de enfermedades que tengas asociadas a la obesidad. Y por sobre todo, lo motivacional que va adelante, porque si vos mantenés ese pilar, vas a poder continuar un proceso de adelgazamiento efectivo. No te dejes estar, no te postergues. Hoy es el momento de cambiar, siendo domingo, siendo martes o cualquier día. El día lo vas a poner vos, pero la decisión también la tenés que poner vos. Sé valiente. Cambia. Cambia esos pensamientos que te engañan, que destruyen un objetivo valioso para vos. La vida es hermosa. Y si lo vemos del lado de los placeres, también hay otros placeres que podés llevar a cabo que no sea agredirte y desmejorar tu vida. Busca aliados telefónicos, porque ahora no podés verlos en tu familia. Que no te digan, un poquito no te va a hacer nada. Porque vos sabés, porque lo vengo diciendo hace bastante tiempo, que ese poquito te estimula las papilas gustativas y que te mantiene esclavo de la comida. La posibilidad de triunfar en la vida no llega a quien la encuentra, sino a quien la busca. ¡Gracias! ¡Gracias!